¡No! ¿Sin torpear? No, pero el nombre... Freddy... ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas? ¿Qué señas hizo? De hecho, que tocamos bien, pues ya son muchos y... Pues dicen eso, ¿verdad? ¿Las muchachas? Dicen los muchachos, las muchachas, sí ¿Cómo que los muchachos? También, también les gusta mucho el robo. Ah, bueno, se tocaba de las de acá. Y yo creo que eso ha sido una de las químicas que se han forjado para que les guste a todas las personas.